Música Malos resultados sin paliativos Y lo están pasando muy mal desde hace tiempo De hecho empezaron a pasarlo mal cuando estábamos nosotros en el gobierno La responsabilidad de ese mal resultado electoral es de la dirección del partido Y singularmente del secretario general del partido socialista Ahora ya les puedo decir que sí, que yo hace tiempo decidí no presentarme a las primarias Hace ya tiempo Y lo sabían algunas personas Una está aquí delante, que es Elena Y dos más que no están, Óscar estará viéndolo y Felipe Música Música Música